El Centro Nacional de Biopreparados, conocido por Biosen, es una de las instituciones más importantes en la producción de medicamentos para el tratamiento del COVID-19, así como de las vacunas soberanas. Biosen, como ya le decía, ha tenido, digamos, como una fortaleza el haber contado con este sistema de gestión de la calidad integrado a las buenas prácticas de fabricación. Y esto ha propiciado que durante estos difíciles tiempos de pandemia, a partir del año pasado, nosotros hemos estado trabajando en función de lograr determinados resultados que han sido hitos históricos para nuestra empresa y para el país. Dígase, por ejemplo, hemos tenido que trabajar en planes de producción de la biomodulina T que sobrepasan lo que se había fabricado anteriormente con implementación de mejoras, al igual que el caso del medio para transporte de virus, BTV, donde el papel del aseguramiento de la calidad como tal fue relevante para lograr en tiempo todos los resultados de los registros sanitarios, de la licencia, de la licencia sanitaria de operaciones farmacéuticas que se requerían para poder comercializar estos productos. Y bueno, a partir de ahí se implementaron mejoras y se hace seguimiento a través de los diferentes grupos y funciones que tiene a su cargo el sistema de gestión de la calidad, como es el caso del mantenimiento de la metrología, las actividades validadas, la liberación de los lotes, las inspecciones, desde que entran los insumos o los materiales al almacén hasta pasando por cada una de las etapas críticas de los procesos hasta la salida de los mismos hacia los diferentes clientes. Y todo ello aparejado con una revisión rigurosa de toda la documentación y todos los requisitos que tiene que cumplirse para que finalmente se pueda liberar un lote con la seguridad, la eficacia y la calidad requerida para su uso. Sin duda, Serviosen tiene una vasta experiencia y un alto potencial de conocimientos avalado por un sistema de gestión de la calidad.